En 2017, después de mucho trabajo, conseguimos cerrar la central nuclear de Garoña. En 2021, en el Congreso, aprobamos una ley de cambio climático que prohibía definitivamente el fracking y lo desterraba del territorio alavés. Los espacios naturales alaveses se enfrentan a nuevas amenazas, como parques eólicos en montes protegidos o campos fotovoltaicos en zonas de alto valor agrario. Desde el Carrequín Podemos continuaremos defendiendo a Arava. Gracias por ver el video.